Música Todos ustedes tienen más poderes Pero en mis coventos los sueños me haré cada vez Más fuerte Se preguntarán quién soy Soy Freddy Krueger, es un mazor Terror Es más o terror Soy son mamarracho y soy la cosa que da Un sustazo Mientras formo en lo que piensa Y si me ve lo voy a meter por toda Su vida Ustedes son Una puta Lástima Ustedes son borses Será el malito que los Matará Tierra en mi bosque No temas seguro que ahí Me encontraré Si te vas a escapar No lograrán Sucralarán y demás Y tendrán su horrible Final Agresado Después de mucha muerte Chucky Ha vuelto a joderte Todos ustedes tres Solo más sobrevivado que he visto Antes Bien dicho Chucky Ahora vamos a matar Y humizar A estos malditos Quizá quiero Hacerlos Sufrir Soy Soy ¿Vas a ver? Como te voy a matar lentamente Con mi motosierra Esto es lo que quiere afectarme Bienvenido a la matanza De Texas Jaja, que dijeron, el terror del pasado se hizo, intento matarme que si regreso de la vida Recuerda que el día de Halloween, estaré al lado Tuso Tenga ahora mi cuchizo, listo para humildar y asesinar Lentamente esta maldita se escoria, recuerda mi frase Go to sleep, es tu hora Ahora estén raritas, sentirán Escalofríos Todrán el viene, acercando el demonio Zargo